Debido a la alerta roja decretada por las lluvias, el Instituto Salvadoreño de Turismo informó que el Parque Natural Cerro Verde, en Santa Ana, y el Parque Recreativo Los Chorros, en La Libertad, permanecerán cerrados temporalmente. El cierre de ambos sitios entró en vigencia este mismo sábado 3 de septiembre y su apertura al público será hasta nuevo aviso, según dijo el ISTU. La medida se tomó debido a la vulnerabilidad de inundaciones y deslizamientos en ambos parques. Recientemente, las autoridades informaron de la existencia de dos cárcavas en el Parque Nacional Cerro Verde. El pasado mes de diciembre, el Parque Recreativo Los Chorros fue reabierto tras un año y medio de reparaciones, luego de que las tormentas Amanda y Cristóbal de 2020 causaran daños en la infraestructura, así como en el soterramiento de varios espacios del reconocido parque. La Dirección General de Protección Civil decretó alerta roja en San Salvador, Santa Tecla, Colón, Concepción Quesaltepeque, Comalapa, La Palma, Comazagua, Talnique y Santa Ana, mientras que el resto del país mantiene una alerta naranja. Informo para la prensagráfica.com, Clarisa Ramos.